¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? La Fiscalía General de la Nación se ha establecido en el gobierno y de la que el presidente peruano sería el líder. El jefe de Estado será investigado por tráfico de influencias y por casos de corrupción en la firma de contratos para la construcción de infraestructura pública. La Fiscalía también realizó ayer 36 redadas en todo el país y arrestaron a cinco ex asesores cercanos de Castillo como parte de esta investigación. Según el escrito de la denuncia presentada ante el Congreso de la República por la Fiscalía General de la Nación, el presidente Castillo, doctor Fernando, había cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos delitos estarían relacionados con la designación de Hugo Chávez Arevalo como gerente general de Petro Perú y también por la licitación para la construcción del puente Tarata 3. La denuncia también alcanza a los ex ministros de Transporte Juan Silva y de Vivienda Heiner Alvarado. Pedro Castillo, doctor Fernando, obviamente se pronunció ayer mismo sobre esta demanda constitucional y la calificó como una nueva modalidad de golpe de Estado, supuestamente orquestada desde la oficina de la Fiscal General. Y también dijo que las redadas y las detenciones contra sus aliados se tratarían de una persecución política y que probará su inocencia porque dice que no tiene nada que ver con estos casos de corrupción. En este año de gobierno de Pedro Castillo, porque recordemos que apenas el año pasado fue su posesión, los fiscales han abierto seis investigaciones en su contra por casos de corrupción. También ha habido cambios constantes en su gabinete, renuncias de funcionarios públicos y según un dato publicado hoy por el medio de comunicación española Vanguardia, el índice de aprobación del presidente Castillo se ha desplomado alrededor de un 25 por ciento, doctor Fernando, en todo este año de gobierno. Les explico, de acuerdo con la constitución peruana, el presidente solo puede ser acusado de manera penal por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, por desolver el Congreso indebidamente o por impedir que de alguna manera se reúna o también por imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales. Sin embargo, lo que explicó la fiscalía al presentar esta demanda de denuncia constitucional es que este proceso, doctor Fernando, permitiría determinar si las personas que tienen inmunidad, como es el caso del presidente, cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo el abuso de autoridad o corrupción. ¿Qué pasa ahora? Una vez formulada la acusación por esta vía, es decir, cuando la demanda constitucional se presenta ante el Congreso de la República, para poder salir adelante se requiere el voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada de esta manera en el Congreso, la fiscal Benavides ya podría entonces formular una demanda penal en contra del presidente Castillo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces habrá que esperar entonces cómo sigue este trámite en el Congreso del Perú, doctor Fernando, pero esta ya sería la sexta investigación contra el presidente peruano por casos de corrupción en un año de mandato. Y no olvides la familia, ¿no? Sí. La familia. Así es, doctor Fernando. Sí, la hermana, la cuñada, los hermanos, también. En el caso de otro funcionario que le acompaña en el gobierno, la vicepresidenta, Dina Boluarte, doctor Fernando, también está investigada por el Congreso de la República precisamente por estos casos de corrupción. Por corrupción. Pero no aprenden, no aprenden. Esa es la izquierda y ahí está la izquierda empeñada en reelegir a Lula da Silva. Por lo que pretende salir de la cárcel a la presidencia de la República del Brasil, nada menos que del Brasil. No aprenden, la gente no aprende. Y esto es en todas partes. No hay un sitio donde un régimen socialista haya tenido éxito. Data Castro. Data Castro. O, El avivado. Pero en ocho esterente antes, ¿o lo que200 está葉 flights? Esa es� la izquierda, que le starred entregar entre nosotros, y que lo queejramos. En masse notable, ¿a algohito piens多 lo que hicimos? Y esto será la Pullenda. Y esto es no還有 la Fullestellación. Y esto es una gran parte de las piezas量 Y esto es una ch essa mon stocksantifa y.